¿Quién no se ha sentido espantado al comprobar en una foto que ya no es uno el mismo de antes? No solo nos referimos tal vez a menos pelo, sino a cuando nuestra cara parece que nunca para de crecer, como le pasa a John Travolta. Pues eso mismo le sucedió al jugador argentino Jonathan Cristaldo, ex Vélez Sarfil, quien lanzó una campaña en redes sociales para que el juego FIFA cambie su foto de perfil. Como se puede apreciar, Jonathan parece que disfruta muy bien de la vida y de las parrilladas, demasiado tal vez para la exigente profesión que tiene de futbolista. ¿Quién me ayuda a que EA Sports FIFA cambie mi foto del juego? Ahí volvía de las vacaciones, escribió bromeando en Twitter de futbolista de 27 años, sugiriendo que en sus vacaciones divertirse es sinónimo de comer. Jonathan juega actualmente en el Rayados de Monterrey, en México, habiendo jugado en el Palmeiras de Brasil, Metalist de Ucrania, Boloña de Italia y Cruz Azul de México. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juego.